Bueno, y a esta iniciativa para realizar auditorías a las alcaldías se refirió el Edil de San José Villanueva. El periodista Dani Guarita conversó con él y nos amplía los detalles. Dani, muy buenas tardes. Buenas tardes. La administración actual de la alcaldía de San José Villanueva en la Libertad denuncia el hallazgo de documentación falsificada, planillas fantasmas y que no existen registros sobre declaración de fondos. Uno de estos fondos es la financiación de los 200 millones de dólares que hizo el gobierno central para contener la situación de la pandemia de la COVID-19. El alcalde Pedro Durán, quien denuncia estas irregularidades, se aseguró que la municipalidad habría recibido de estos fondos cerca de 300 mil dólares en la anterior administración. Escuchemos a continuación. No hay registros contables. Consta en el acta de traspaso que incluso la administración que salió no nos entregó la alcaldía. Sustrajeron chequeras. Las chequeras de los proyectos se las llevaron y nosotros no las tenemos. Por lo tanto, no es posible hacer conciliaciones bancarias de esos fondos. Hicieron préstamos de esos fondos para cubrir otras necesidades ajenas a lo que la misma emergencia mandaba. Además, el EDIL agregó que parte de estos 300 mil dólares se habrían malversado para el pago de AFP de empleados y no como lo había destinado a las autoridades gubernamentales para la situación de la pandemia y afectaciones por las tormentas tropicales. Escuchemos. Entiendo que el alcalde tenía, la administración municipal tenía tres años de retraso en el pago de AFPs. Los empleados estaban en huelga, pusieron la denuncia ante la fiscalía y pues por lo mismo parece que se ocuparon fondos de estos de la emergencia para hacer el pago de AFPs. Lo cual, sin duda, es una malversación porque el dinero era para atender emergencias y no para pagar responsabilidades que oportunamente la administración tuvo que haber pagado. El actual alcalde de San José, Vianueva, dijo que presentará un informe a la Corte de Cuenta y a la Fiscalía General de la República para facilitar al Ministerio de Hacienda información sobre dichos fondos. Pediremos una audiencia al señor Fiscal General de la República a razón de poderle entregar a él el aviso fiscal acompañado de la documentación de respaldo. Hemos solicitado a la Corte de Cuenta de la República que haga exámenes especiales sobre el manejo de los fondos de la pandemia. En esta alcaldía se hizo ya ese examen. Yo le presenté al equipo auditor algunas irregularidades que a mi criterio ocurrían y el dictamen pues aparece que efectivamente no hay contabilizado, no hay registros contables sobre todo lo que se manejó. Esta es parte de la información que se ha generado hasta esta hora. En la siguiente emisión estaremos abordando más a detalle sobre este informe. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Dani. Buenas tardes.